¿Quién es Modesto Lomba? Un artesano, un conocedor del oficio, alguien que le gusta su profesión. Para nosotros el patronaje es importante porque es como para un arquitecto los planos. Un patrón con esta perfección estructural, uno tiene que tener oficio y maestría. Eso te lo da el artesano o la artesana que ha hecho en este caso este patrón. Es un proceso de investigación. La aportación de The Botelomba al Slow Fashion español es una visión de la arquitectura a través de la moda. El Slow Fashion es una forma de vivir, de ver la vida y de ser mucho más corresponsable y mucho más emocional con lo que hacemos y cómo consumimos. Lo que me gusta hacer Slow en mi vida es todo.